¡Ah! ¡Están aquí! Y tenéis suerte de que no os haya mandado a Marshmallow. Casi han capturado ya a los patitos. Se nos agota el tiempo. ¡No, no! ¡Los novas están a punto de coger a los patitos! ¡Los no! ¡Los no! ¡Los no! ¡Los no! ¡Los no! Salva a los patos, ¿lo he dejado claro? Porque me da que lo he dicho muchas veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Los robots nos rodean! ¡Los patitos están en peligro! ¡Ataquen a los patitos! ¡Sin moverse! ¡Socorro! ¡Los patos no podrán aguantar mucho más! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, no dejes que esos robots locos se lleven a ningún patito! ¡No me lo perdonaría! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Han aterrizado! ¡Ahí vienen! ¡HA! ¡Ahí vienen! ¡Gracias! 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 ¡Los patitos están en peligro! ¡Tú eres su única esperanza! ¡Gracias! 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 Acusame si puedo hacer algo más. Hemos derrotado al enemigo. De momento.